La verdad que fue lo peor de lo peor que a veces intento de no recordarlo, no hablarlo, ya que creo que ninguna persona está preparada para ver esa cosa. Muchos de ustedes me comentaron que uno de los mejores videos del canal es el de retiro y no tengo dudas porque las cosas que sucedieron en este lugar son realmente increíbles. Si no sabes de qué video estoy hablando te voy a dejar el enlace en un comentario fijado para que lo veas cuando quieras y no te lo pierdas. Y hoy, como ya lo vieron en la portada y también les avisé en el vivo del día miércoles, tenemos un nuevo capítulo de este lugar. Donde dos personas durante su horario de trabajo vivieron momentos realmente increíbles y que tal vez estén relacionados a un grave accidente sucedido hace algunos años. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo lo que van a escuchar hoy y también te sugiero que no te pierdas el final porque es realmente aterrador. Ahora sí, no doy más vueltas y comenzamos con este nuevo relato paranormal. Bienvenidos. Mi nombre es Mauricio y fue en mi trabajo junto a un compañero que vivimos una situación totalmente inolvidable. Al día de hoy, cuando hablamos sobre esto, nos genera piel de gallina y ahora mismo vas a entender por qué te lo digo. Precisamente una noche de febrero del año 2011, trabajando en la terminal de trenes de Retiro, estábamos cumpliendo nuestro turno habitual como todos los días. Lo que hacíamos era fichar a todas las formaciones que quedaban en descanso hasta la mañana siguiente. Esa noche estaba lloviendo, por lo cual nos estábamos refugiando en un tren al que le llamábamos La Martita. Y mientras estábamos ahí tomando unos mates y esperando a que entre otra formación, pasó algo rarísimo. Escuchamos como una máquina se acopló o se enganchó, para entenderlo mejor, con nosotros. Nos miramos y nos dispusimos a bajar porque, hasta donde nosotros sabíamos, esos coches tenían que quedar ahí y no teníamos ningún aviso sobre una máquina que los tenga que acoplar. Lo raro fue que, al bajar, el Martita estaba ahí, pero no había ninguna locomotora enganchada. Tienen que saber que el ruido es inconfundible y se escucha muy claro, sumado al golpe y a la propia vibración de todo el tren. Por lo tanto, no entendíamos qué había pasado. Estábamos solos entre las vías, mirando esos vagones solitarios. Nos subimos al Martita otra vez y no pasaron más de unos pocos minutos cuando escuchamos nuevamente este mismo ruido. Bajamos y no había nada, pero todavía estaría por pasar algo mucho más interesante. Y después nos pasó una tercera vez que nos quedamos los dos mirando para ambos lados y en lo que es el ojo de wey del tren se vio la luz fuerte como la máquina estaba acoplando. Nos movió, pues nos movió, nos bajamos y no había ninguna máquina, no lo podíamos explicar qué era eso de que enganchaba. La noche pasó, nuestro turno terminó y fue al día siguiente que mientras estaba llevando al pediatra a mi hijo, me encuentro con un joven que vino corriendo totalmente ensangrentado, muy asustado, gritando que había pasado algo grave. Y efectivamente tenía razón. Estoy hablando del trágico accidente sucedido el día 17 de febrero del 2011 cuando una locomotora de ferrovaires que se dirigía a Junín, chocó a un tren detenido a 300 metros de la estación de San Miguel. Fue algo tremendo donde hubo más de 120 heridos, algunos muy graves y lamentablemente un saldo de 4 muertos. De todas formas esta noticia cualquiera puede buscarla, pero hay un detalle que nadie supo. Ese tren que fue embestido y donde se dieron los 4 muertos era nada más ni nada menos que el llamado Martita. Y donde curiosamente la noche anterior junto a mi compañero habíamos sentido en 4 oportunidades como un tren nos chocaba. Pensamos que se trataba de un enganche, pero tal vez fue una especie de aviso o premonición, no sabría cómo llamar a esto. Y estábamos seguros de algo, jamás nos había pasado eso en todo el tiempo que trabajamos ahí. Esto lo hablamos con mi compañero y nos impresionó muchísimo porque ambos escuchamos y sentimos aquella noche lo mismo. Y es más, como te comenté, vimos por el ojo de Buey la máquina como se acercaba. Más o menos un mes más tarde traen a nuestro sector dos vagones. ¿Sabés cuáles eran? Nos traen el furgón, justamente el que fue embestido de lleno por la locomotora, y también el otro vagón que había quedado semi aplastado, y claro, donde habían muerto esas 4 personas aquel 17 de febrero. Algunas noches más tarde estábamos en la garita junto a mi compañero, y vemos que algo se estaba acercando por el medio de las vías. Cuando una de las luminarias, las pocas que había, le da directo, nos damos cuenta que era un perro. Un perro negro y extremadamente grande, te diría como un grandanés o algo similar. Y cuando llega al furgón, este que habían traído, salta y se mete. Nosotros teníamos dos problemas ahí. Primero es que el perro era muy grande al parecer, y no sabíamos cómo iba a reaccionar si lo echábamos. Y el segundo, era que no teníamos autorización para entrar a estos vagones, ya que suelen estar en peritaje durante un largo tiempo hasta que se esclarece el motivo del accidente. Así que llamamos a nuestro jefe, comentándole la situación, y nos dijo que entremos para sacar al animal cuanto antes. Agarré la linterna, tenía una bastante potente, esa parte de retiro es muy pero muy oscura, y subimos al vagón. Lo más extraño fue que no lo encontramos, y aunque no sería algo imposible que haya bajado sin haberlo visto, creo que en realidad se trató de otra cosa. Pero claramente ese perro había desaparecido. Llegamos hasta el final del coche y nos quedamos duros de la impresión al ver cómo había quedado este vagón con el impacto. Era imposible no imaginar a todas esas personas en el momento del choque, y sabíamos que cuatro no habían sobrevivido. Por alguna razón miro para atrás y me doy cuenta que mi compañero miraba este escenario llorando. Y ahí no aguanté más y a mí también me brotaron lágrimas, no sé por qué, pero el estar ahí y saber lo que pasó fue extremadamente fuerte para los dos. Bajamos, revisamos por todos lados y el perro, como te digo, había desaparecido. Así que volvimos a la garita y nos quedamos tomando algunos mates. Al ratito, no más, vemos otra vez a este perro negro, gigante, que estaba parado mirando en nuestra dirección. Lo alumbré con la linterna y ahí fue que empezó a caminar para un costado, pero no escapándose, lo hacía con suma tranquilidad. ¿Y sabés qué? Desapareció delante de nuestros ojos. No había lugar donde se pueda esconder o que nos confundiéramos con algún objeto. Lo estábamos alumbrando y siguiendo con la vista en todo momento. Fue algo increíble. Al poco tiempo nos pasó el segundo suceso, que fue que el furgón estaba totalmente aplastado y empezó a sonar un celular a las 3 y 5 de la mañana. Sonaba un celular, sonaba un celular y nosotros no le dimos bolilla. Al otro día nos pasó lo mismo. A las 3, 3 y 10 de la mañana siempre a esa hora. Y en aquella época no había celulares avanzados como ahora. O sea, la batería te podía llegar a durar 3, 4 días si no lo usabas al celu. Y acá ya estamos hablando que ya en el tren de la ciudad muchos ya habían tenido el accidente. Y eso nos congeló la sangre. Eso nos congeló. Esos dos sucesos nos pasó con el furgón que estaba destruido. Tiempo más adelante nos pasó algo más. Estábamos con mi compañero en la garita que se encuentra abajo de la autopista, serían las 4 de la mañana más o menos, y teníamos enfrente el otro vagón aplastado del accidente. En un momento escuchamos que algo golpea nuestra garita. Lo primero que pensamos fue que alguien había tirado una piedra o alguna madera. Tengamos presente que la zona es bastante complicada porque no solo hay mucha delincuencia, sino que también muchos consumidores de paco, entre varias cosas más. Así que no sería nada extraño que nos tiren algo durante la noche. Pero cuando salimos, nos encontramos con un objeto que nos marcó exactamente de dónde había salido y lo que había pasado. Era una de las solapas de los asientos, justamente de ese vagón que estaba enfrente a nosotros. Donde nadie había subido y si lo hubieran hecho, lo hubiésemos visto. Pero no fue así. Otra señal que nos dijo que efectivamente había salido de ahí este objeto fue que todo lo que estaba en el piso estaba blanco por la helada que estaba cayendo, mientras que esta solapa estaba bien. Nos asomamos adentro del vagón y efectivamente confirmamos que no había nadie, al menos alguien que nosotros pudiéramos ver. Pero lo que voy a contarte ahora fue lo último que nos pasó, y no porque se calmara la cosa, sino porque después de esto pedimos por favor que nos cambien de sector o directamente estábamos dispuestos a renunciar. Era de madrugada, nuestro turno habitual como siempre, estábamos tomando mate y escuchamos un ruido adentro del furgón. Fue en un primer momento mi compañero y después me acerqué yo. Cuando llego, lo encuentro congelado mirando para el fondo del coche. Recuerdo que le hice un chiste para que termine de tomar el mate y me lo devuelva, porque el frío que hacía era tremendo, estábamos en pleno julio. Y como veo que no me responde, me meto también. Y lo que vi fue lo más espantoso, lo más terrorífico, algo que creo jamás olvidar en toda mi vida. No solo por su apariencia, sino por lo antinatural de este ser o esta cosa tan extraña. Y te pido que prestes mucha atención porque te lo voy a contar tal cual pasó en ese momento. Vimos en el fondo del vagón a una especie de criatura. No podía ser algo humano por nada del mundo. Era similar a una especie de araña gigante del tamaño de una persona. Estaba caminando lentamente entre los asientos e incluso en un momento se trepó el techo. Quiero ser claro con algo. No parecía que nos estuviera viendo o acechando. Se comportaba tranquilo a unos 20 metros nuestro más o menos. Luego se quedó por el fuelle, es esa parte que une a los vagones, y ahí decidimos bajar e irnos a la garita cuanto antes. Entonces, llamamos a nuestro jefe e intentamos terminar el turno antes. Nos queríamos ir de ahí urgente. Esta criatura era oscura. Tan oscura que resaltaba incluso en la oscuridad. Y cuando lo alumbrábamos parecía como si la luz no lo tocara. Era algo aterrador. Y tal vez lo más impactante fue que los dos estábamos viendo lo mismo. Es decir que no fue un producto del cansancio, del estrés o de cualquier otra cosa. Fue tan real que no puedo dejar de temblar, incluso hoy, cuando recuerdo ese momento. Obviamente que no nos dejaron ir antes de nuestro puesto, pero cuando terminamos el turno, hablamos con nuestro jefe. Y fuimos a firmar la planilla y está uno de nuestros jefes. Y mi copia le dijo, jefe, por favor, no quiero trabajar más acá. Mándeme a otro lado, a cualquier lado. Yo atrás de él le dije lo mismo, jefe, por favor, sáqueme de acá. Sáqueme de acá, por favor, no, mañana no quiero venir acá. Porque era como que las cosas cada vez venían para peor. Porque pasamos de ver un perro, o escuchar un celular, o que arrojan algo de tren, a ver una figura totalmente oscura. Nosotros creemos que eso es ya el demoníaco. La verdad que fue lo peor de lo peor que viví, que hasta el día de hoy, cada vez que me acuerdo de esa imagen, es que se me ponga la piel de gallina y que se me ericen todos los pelos. La verdad que a veces intento de no recordarlo, no hablarlo, ya que creo que ninguna persona está preparada para ver esa cosa. Nadie creo que esté preparada para ver eso. Así que al otro día ya nos mandaron otro destino y ya todo esto como que paró y no pasó más nada. Pero bueno, es algo que nos marcó de por vida. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado realmente de principio a fin este relato. Y me gustaría saber, como siempre, qué opinan ustedes sobre este curioso caso y sobre todo lo que pasó. ¿Creen que ese sonido y esa sensación fueron una especie de señal que anticipó el accidente? ¿Por qué ese perro negro y grande entró al vagón y luego desapareció? ¿Y finalmente qué era esta extraña criatura que vieron estos dos operarios en aquel vagón, aquella fría madrugada de julio? Ahora sí amigos, me despido. Nos vemos en unos días con más historias. Y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos. ¡Gracias!